Y esto fue lo que pasó El chemapo este es robo, el tráfico está pesado Son las 5 de la tarde, duda de lo acostumbrado Hoy camino a casa, luego de un día largo y cansado Tengo música de fondo y me mantienes relajado Entre carros, fumentil y mucho ruido Veo a alguien que camina con su rostro entristecido De tu recipiente que contenía un par de monedas Y una frase repetida, brother, dame lo que pueda Allí siempre se pasaba por la tarde y la mañana Unos comeraban y otros le cerraban la ventana Y si a alguien le hablaba, era en forma de prejuicio No le daban más su hambre, pensaban que era mal visto Yo le había acordado, no podía más, estaba excauto Da un suspiro y al momento se dirige hacia mi auto Un cartón que me decía, hace tiempo que no ceno Por favor, dame la mano, no soy malo, yo soy buena Además de unas conredas Va arrasando unas cadenas Un dolor, una condena Que consuela por sus venas Un vacío que nos llena Al contrario me envenena Un recuerdo del pasado La esperanza va a subir Cuando le brindiera ayuda para saciar su barriga Con los ojos muy aguados dijo que Dios te bendiga Da la vuelta con su cara triste, medio pregonzado Yo sentía que quería hablarme y no había terminado Cuando ya me da la espalda dije, también te bendigo Pero te hago una pregunta, dime qué pasó contigo Respiro profundo y regresó para entonces contarme Y me dice, por favor, ahora no vayas a buscarme Porque ya son muchos los que me han venido con sencone Como tú, yo soy humano y tomé malas decisiones Yo también tenía familia, yo también tenía un hogar Tengo un hijo de la cara, no me quiere ni mirar Y a su madre en ese entonces no la supe valorar Hice algo incorrecto y no me quieren perdonar Pero lo más que me duele, recuerdo aquel día dos Cuando decidí alejarme completamente de Dios Además de unas monedas, me arrastran unas cadenas Un dolor, una condena, que consuela por sus venas Un vacío que no llena, al contrario la envenena Un recuerdo del pasado, la esperanza va a ser Esteban fue campeón y ya tenía que marcharme Hice una oración por él con la intención de restaurarle Declarando que para su vida iba a salir el sol Que Dios nunca se ha olvidado, siempre ha tenido el control Me confiesa porque sorprendidamente me miraba Y es que al verme de momento a su hijo le recordaba Me menciona que a pesar de todo aún anhelaba Volver a ser aquel hombre que su familia cuidaba Volver a ser aquel hombre en el que siempre confiaban Pero que sentía temor de que ellos lo despreciaran Y le dije, ya no dudes, no lo creas, imposible Tú bien sabes que para el que cree todo es posible Que para su vida nuevamente iba a salir la luz Que buscara a su familia en el nombre de Jesús Que le agradeciera porque todavía estaba vivo Termino diciendo gracias, lo recibo Además de unas monedas, me arrastran unas cadenas Un dolor o una condena Que consuela por sus venas Que consuela por sus venas Y un vacío que no llena Al contrario lo envenena Un recuerdo del pasado La esperanza pa' sus penas Saben más de unas monedas Que consuela por sus venas Que consuela por sus venas Que consuela por sus venas Un vacío que no llena Al contrario lo envenena Un recuerdo del pasado La esperanza pa' sus penas Darme un fuerte aplauso a Reyes Que es ahora